Nos encontramos en el patio de la Cuarta Compañía, año 1972. Comandante de esta compañía era el Capitán Jorge Sáenz Puga. Habían varios tenientes en esta compañía, y uno de los cuales, el Teniente Leonel Francisco Rivero Lagres. ¿Cómo está, Augusto Cerroal? Dudo, Manuel II. ¿Sabes? Yo he querido traerlo en esta oportunidad al patio aquí, el patio de la Orden de la Cuarta Compañía, porque, independiente de lo que usted nos pueda decir, creo que su función como oficial y instructor repercutió en el curso, en la promoción, en dos aspectos fundamentales. Uno, en la parte profesional, y otro, en la parte sentimental. ¿Usted se imagina? ¿A qué nos referimos en la parte profesional? Sí, en la parte profesional me imagino. ¿A ver? Primero, la gran vocación y felicidad que sentí de llegar a la escuela militar, de estar en una unidad de su alférese. Algunos que los recibían en verano, los que eran reclutas, y después partimos del período de montaña. Entonces, se produjo un vínculo muy cercano en la formación de estos nuevos cadetes, que llegaron los Franzani, Toro, Lascano, me acuerdo, algunos de ellos, y los que venían de la escuela que habían sido cadetes. Así que yo creo, y en la parte física, deportiva también. Claro, bueno, yo creo que le ha dado justo en el clavo. Mi teniente siempre le daba en el clavo en estas cosas, porque la parte de montaña nos inculcó ese espíritu montañés. Justamente ahí nos está mostrando una fotografía en la cual muchos de nosotros recibió aquella condecoración. Guía de montaña. Guía de montaña de aquella época. Bueno, yo creo que eso es importante, y eso no lo vamos a olvidar jamás. La segunda parte, yo la voy a, la podría catalogar como más bien romántica, sentimental. No sé si también eso le trae algún recuerdo o algo a ver este. Bueno, puede ser mi polola, no? Actual polola y actual señora. Sí, bueno, la verdad de las cosas es que recordamos como si fuera hoy, cuando estábamos en la escuela de montaña, y después de la retreta, cuando ya todos nos íbamos a dormir, lo veíamos subir por el cerro ahí, rumbo al casino oficial, tomado de la mano con su fiel Antonieta, que a la postre sería su señora, hasta el día de hoy. Sí, es verdad eso. Y además que se da la casualidad que la Antonieta era amiga de muchos de los subalféreces, amiga de chicas, de muchos de ellos, y que tenía la misma edad de esa promoción. Entonces cuando íbamos a las fiestas, etc., ella me decía, oye, no me llenas donde están los papás, porque una lata llena donde están los jóvenes, porque ahí estoy bien. Bueno, como repito, ella es de la misma edad, ella es de 54, que es más o menos la misma edad de todos ustedes. Mire, hablando de la escuela de montaña y de todo lo que hacíamos allá, le quiero contar una anécdota. Siempre los militares vivimos de anécdotas y creo que son bastante simpáticas y sabrosas. Resulta que estábamos formados y usted dijo, voy a pasar revista de votas. Y todos los subalféreces fuimos a buscar las votas del casillero y nos presentamos para la revista de votas. Y usted, con esa cachatilla propia del militar y del oficero instructor, dice, a ver, den un paso al frente los que realmente lustraron las votas. Y de los 90 que habían ahí, dieron un paso al frente aproximadamente unos 30. Y al primero que usted revisó, lo quedó mirando y le dice, oiga, ¿y usted lustró las votas? Sí, dijo. Pero le pasé el trapito, lo más dijo. No sé si se acuerda de esa anécdota. Sí me acuerdo, pero además que le dije, lustrados las votas, bueno, ahora sáquenle los cordones. A ver si los habían lustrado por dentro también. Y lógicamente ninguno le había sacado los cordones. ¿Sabe lo que traje yo en esta oportunidad? El trapito. Mire. El famoso trapito. Y ¿sabe lo que usted le comentó a él? Oiga, le dijo, ¿cuándo usted entró a la escuela? Hace dos semanas nomás, mi teniente. Eso explica todo. Bueno, tengo entendido que usted tiene otra... Bueno, la verdad que además del agrado de haber estado con ellos, esta foto siempre la llevé muy cerca de mis lugares de trabajo y la verdad que es muy cerca de mi corazón. Y cuando Manuel II, porque él se llama Manuel II, porque yo soy muy amigo del hermano Manuel I. Y aquí hay otra anécdota que no sé si la promoción la sabe, que el padre de él le puso Manuel a todos sus hijos hombres. Entonces, mi amigo se llama Manuel Alexander, él se llama Manuel Benjamín. Y los hermanos civiles también se llaman Manuel. Así que el papá trató a fuego de mantener el nombre. No había muchos calendarios en aquella época. Pero cuando tomé esta foto, empecé después de casi 30 años, más de 30 años, empecé a mirarlo y la verdad que me acordaba del 90% de los nombres y apellidos de todos ellos, de los reiniques, los super, los cabreras, gualdas, frávegas, las canos, etc. Me acordaba del toro, de la sección prácticamente completa. Porque siempre tenía un feliz recuerdo de esa muy buena promoción con la cual mantuvimos y mantengo muchos lazos y muchos contactos y afectos. Bueno, hay fotografía en la cual usted está en Pentaton, ¿no? Ah, claro. Con Carmona, con... Esa era otra cosa que, siendo teniente, yo todavía competía en Pentaton militar y competía contra Carmona, Bob, Asalgado, etc. Ahora todos cuentan historias, pero el que me ganaba era Rodrigo Carmona nomás. El resto están los documentos escritos. Bueno, mi teniente, nosotros como promoción queremos agradecerle la gentileza que usted ha tenido no solamente de acompañarnos en las diferentes actividades, convivencias, reuniones que hemos tenido en el curso, sino que el hecho de habernos entregado lo suyo para que nosotros seamos lo que somos en este minuto con ese espíritu montañés, con ese espíritu romántico, con ese espíritu de camaradería que se lo debemos a nuestros instructores, entre los cuales usted, indudablemente, que es uno de los más importantes y se lo agradecemos en el año. Bueno, no, yo le agradezco a ustedes, les mando todo un afectuoso cariño a su familia, me imagino que más de algunos ya tendrán la dicha, como yo, de ser abuelo, y especialmente, no es el momento, pero sí, siempre he destacado la acción de Mahor porque ha sido el aglutinador de los oficiales, de los alumnos y de todos ustedes. Así que un abrazo a todos. ¡Gracias!